Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a hacer un precioso trabajo de reciclaje con un frasco de cristal. Para la decoración vamos a utilizar porcelana fría de tipo casero. En el canal tenéis una receta para hacerla de una forma muy fácil y muy barata. Utilizaremos un molde, preferiblemente redondo, para decorar la tapa. Y para la tapa vamos a hacer una figura redonda. Con una botella o con un rulo la aplastamos muy bien para que quede lisa completamente. Si no tenéis este molde podéis utilizar cualquier otro que tengáis. Lo importante es que la figura sea redonda. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo y a este molde también en la cajita de información del vídeo. Con un poco de cola blanca voy a pegar la... Con un poco de cola blanca pegamos la decoración en la tapadera. Con el rulo voy a estirar un poquito de porcelana fría y voy a utilizar unos cortadores de galletas. Estos los compré, creo que fue en Aliexpress. De todos modos, como siempre os dejo los enlaces a todos los productos y a estos cortadores en la cajita de información del vídeo. Si tenéis otro tipo de cortadores de galletas también podéis utilizarlo. Incluso podéis cortarlo a mano, podéis cortarlo con un cuchillo. Voy a poner un poquito de cola blanca y los voy a pegar en el bote. Una vez pegado, si queréis suavizar un poco la porcelana fría, os ponéis un poquito de crema hidratante en el dedo y la pasáis por la porcelana fría y así el bote queda mucho más suavizado y no queda ninguna arruga ni ninguna imperfección. Queda suavito, suavito. Ya tengo el bote decorado con la porcelana fría y os debe quedar algo así. Una vez seca la porcelana, la he dejado secar durante un par de días, vamos a pintar el bote con pintura a la tiza. Ya sabéis que esta pintura no necesita ninguna imprimación así que podemos pintar directamente sobre el cristal. Si queréis utilizar pintura acrílica, tenéis que poner primero una base de gesso. Ponéis una capa de gesso y encima el color de pintura acrílica que más os guste. Yo os aconsejo para este trabajo empezar con un tono claro. Una vez seca la pintura acrílica, voy a utilizar esta pintura, que es el color durazno con crema, para pintar las etiquetas. Con este color, pero con la técnica del pincel seco, voy a pintar la tapa. La técnica del pincel seco ya sabéis que consiste en aplicar muy poquita pintura y sin incidir en los huecos, es decir, solamente en la superficie, para marcar los relieves. Muy poquita pintura. Y con la misma técnica del pincel seco, vamos a marcar todo el cuerpo del bote. Mojamos el pincel en pintura, lo descargamos y vamos aplicando pequeñas pinceladas muy muy suaves en el bote. Con pintura acrílica de color marrón y la técnica del pincel seco, voy a pintar una sombra alrededor del adorno de porcelana fría que pusimos en la tapa. Como veis, muy poquita pintura, simplemente para dar una sombra de color marrón. Y hacemos lo mismo en el borde de la etiqueta. Como veis, muy poquita pintura marrón, muy extendida, para marcar una sombra en la parte exterior de la etiqueta. Hacemos lo mismo en el borde superior. Muy muy poquita pintura, muy extendida, para marcar una sombra. Y hacemos lo mismo en la otra etiqueta. También por el borde, muy poquita pintura, muy extendida, y remarcamos la sombra. En la parte de abajo del bote, también lo haremos. Vamos a dar una sombra en la parte de la base. Con pintura acrílica, en la misma gama de colores, con un tono melocotón más oscuro, voy a pintar una sombra interior en la etiqueta. Este cambio de color le da un poquito de volumen. Hacemos lo mismo en las dos etiquetas. Con tinta en color sepia y un sello de escritura, voy a marcar todo el bote. Si no tienes este tipo de sello, este paso lo puedes saltar. O si te gusta otro tipo de sello, por ejemplo, de partituras musicales, o rosas, o alguna filigrana, también lo puedes poner. Con pintura acrílica, en color dorado, y la técnica del pincel seco, voy a dar un toque dorado en todo el cuerpo del bote. Disculpadme porque la cámara se ha desenfocado y bueno, pero simplemente es la técnica del pincel seco, que ya la habéis visto. Muy poquita pintura, muy extendida, y da pequeños toques para que deje una sombra de dorado en la tapa y en el cuerpo del bote. Para el decoupage voy a utilizar esta lámina que es preciosa, me encanta, y voy a recortar un par de cartelitos de esta lámina para las etiquetas que he hecho en el bote. Lo bueno que tienen este tipo de láminas es que las puedes utilizar para varios trabajos. Para el decoupage vamos a utilizar este pegamento. Colocamos el trocito de papel soft o papel japonés, que es el que he recortado para decorar este bote. Y con el pegamento lo pongo por encima. Como veis, es muy fácil porque este papel no se arruga, así que es súper fácil de pegar. Pongo el pegamento por encima y lo extiendo de manera que se queda pegado. Como siempre os digo, para el decoupage es muy importante que utilicéis un pincel ancho y plano. De la misma forma vamos a pegar la otra etiqueta. Aplicamos las pinceladas desde el centro hacia afuera. Con pinceladas cargadas de pegamento y de esa forma vamos a colocar la segunda etiqueta. Ya tenemos casi terminado nuestro bote y ahora para acabar vamos a darle un toque de barniz. Una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así dale a like comparte el vídeo en tus redes sociales que así me ayudas un montón. Y nada más ya me despido un besito enorme y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos.